Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lárez, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera. Saludos, amigos y amigas de Emociones con Sabor. Mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este, su programa favorito de las tardes. Emociones con Sabor, que hoy está bueno, bueno, buenísimo, diría yo. Bueno, es que todos los días te digo lo mismo, ¿verdad? Pero es que es así. Nos bajamos para traerte un programa que sea variado y de interés para todos esos radioescuchas que día a día nos sintonizan y que agradezco infinitamente, cada día. Vamos a ver si Pedro Hernández está por ahí, que estuvo un poquito enfermito, pero ya está bien. Está bien y mejorando. Está listo para la San Sebastián. Vamos a ver si va para allá. Mira, hoy vamos a contar con la colaboración de Pedro Hernández y Pedro nos va a estar hablando sobre, oiga, lo que se celebra en el mes de febrero. ¿Qué es? Pues se celebran muchas cosas. El año pasado nos estuvo hablando sobre todo lo que se celebra cada día internacionalmente y no nos enteramos porque son tantas cosas que si el día de la dona, el día del perro, el día de los mantecados, el día de todo. Y en febrero, pues el día, ¿verdad? Uno de los días es el día de los, de la amistad y de la mantecados, también de los presidentes, todo eso, pero él nos va a hablar eso en relación al mercadeo. Además, viene por ahí Otto Penhainer a hablarnos sobre tecnología y hoy Wilfredo Matías en Wilfredo al Natural, mire, nos viene a hablar sobre la flor, la hoja y la cáscara de qué? De naranjo, ¿de la flor de naranjo? Sí, la hoja, la cáscara, todo. Oiga, eso es el calmante de nervios por excelencia. Algunas veces yo necesito, yo necesito todo, hasta sopa de naranjo. Mira, porque uno pasa a veces unos calores por ahí, este, con las situaciones, pero todo eso, mira, con eso y más, arranca emociones con sabor. Y si nos estás escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través del 1200 AM Radio Grito 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, éxito 1530 AM 98.3 FM y Radio Leo 1170 AM. Mire, esto es Norte, Sur, Este, Oeste de Puerto Rico, perdón, y Zona Central, óigame, y del mundo, porque usted nos puede escuchar a través de las ondas radiales, pero a través de Facebook Live, lo puede ver y escuchar, y en cualquier parte del mundo, nos puede conectar a la hora que sea. Y Pedro, Pedro anda por ahí. Ajá. Pedro, como, ajá, yo le iba a decir, como, vamos a hablar de la flor de naranja, ¿cuál estaba naranja? Pero no, aquí está. ¿Cómo estás, Pedro? No te escucho, estás mute. Ah, iba batallando con la computadora un rato, pero estoy bien, gracias a Dios. ¡Te extrañaba, Pedro! Gracias, igualmente, Madeline, gracias por tenerme aquí de nuevo aquí en el programa. ¡Qué bueno, qué bueno! Y ya estás bien, así que, y mejorando. ¿Estás listo para la Sanse? Eh, vaya, yo estoy, yo creo que no voy a, bueno, fíjate, nosotros vamos a estar allá el sábado. Ajá. Porque Palpable va a estar en el distrito T-Mobile. Ajá. Va a haber unos shops locales de Puerto Rico, y dentro de Puerto Rico va a estar Palpable ahí. Así que... Palpable se está quedando con Puerto Rico y con el mundo entero. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso me alegra muchísimo, de verdad que sí. Bueno, Pedro, nos vas a estar hablando, yo hice un resumen. Ok. De lo que hablamos anteriormente. Claro. De lo que tú vas a hablar, y es que el año pasado comenzaste a hablar de lo que se celebra. Claro. En el mes, ¿verdad? Y que el mes de febrero no solamente es el del amor, la amistad, los presidentes, pero hay un montón de cosas en relación al mercadeo. Hay muchas cosas que se celebran en el mes, ¿verdad? Y eso lo usamos para beneficiarnos nosotros, ¿verdad? Como empresarios, para hacer ofertas, o para celebrar algo específico. Porque cada día que se celebra algo, cada persona, tú vas a encontrar un grupo, un nicho particular que se va a familiarizar, ¿verdad? Como se va a decir, mira, yo también celebro eso, voy a ir a comprar eso. Exacto. Así que verdaderamente, Madre, y vamos a estar hablando durante todo este año, vamos a estar viendo cómo podemos celebrar diferentes cosas con nuestros negocios, ¿verdad? Para atraer personas a nuestros negocios. Así que de eso y mucho más en Mercadate con Pedro. Me encanta. Bueno, Pedro, mira, no sé si has escuchado, y todas estas personas que nos están viendo y escuchando, estuvo por ahí en las redes sociales en estos días, este fin de semana. Mira, pobre María, mira, recuerden que desde mañana hasta el mes de marzo, el fenómeno Afelión, este, la tierra, por ese fenómeno, la tierra va a estar más lejos del sol, van a bajar las temperaturas, va a ser frío, se va a enfermar, que si va a tener toque, si va a tener, o sea, refriado. Pero, Pedro, eso es falso. Esa es una de las tantas, tanta información que llega. Oye, pero a mí me llegó, pero bárbaramente, diferentes personas y diferentes medios. No sé si a ti te llegó, pero a mí sí, pero ¿sabes qué, gente? Es falso, eso no es verdad. No, por favor, por favor, no caiga en eso, verdaderamente. Y oye, y Madeline, y lamentablemente, esto no es la primera noticia falsa que hemos escuchado. Sí. Y vemos mucha gente que quizás solamente su única noticia es la que leen en Facebook. Sí. Lamentablemente, tengo mucha gente mayor, ¿verdad? Que nos llaman, que creen todo lo que ven en las redes sociales. Sí, sí. Y hablando sobre esto y buscando, y digo, mira, eso no es real para nada. Eso no es real, eso no es real. Usted, siempre que lea algo en las redes sociales, escuche las radios, lea los periódicos, pregúntele a un experto en el área. Correcto. A ver, que muchas de las cosas que usted está leyendo en las redes sociales son para entretenerlo, no es algo real. Incluso, Pedro, si vas a, puedes ir a buscar en Google, ¿verdad? En alguno de estos, y búscalos ahí, y inmediatamente te va a salir, ¿es falso o es real? Por otro lado, lo que es real, Pedro, es que los Tesla han bajado de precios. Así mismo es, así mismo es. Bueno, hace dos años atrás tuvimos el problema, obviamente, en el inicio de la pandemia, todo esto. Claro. Supimos que todo fue subiendo, ¿verdad? Todo, porque era más difícil encontrar gente que estuviera trabajando, ¿verdad? En ese momento. Así que Tesla subió los precios de sus autos porque le estará saliendo más caro, el shipping más caro, todo lo que estaban buscando para hacer el auto salía más caro. Sí. Porque lo que hacían ellos era subirle el precio, lo que hicieron muchas compañías, ¿verdad? Ahora que ya todo se está estabilizando, gracias a Dios, y esperemos que continúe así, ¿verdad? Pues ahora ellos encontraron una manera de decir, pues mira, hemos encontrado maneras de poder suplirlo, ¿verdad? A la gente lo que es la demanda que estamos teniendo, y de esa manera los precios van a normalizarse de nuevo. Así que estamos regresando a estos precios normalizados, ¿verdad? Que teníamos, pero para que sepa, hay mucha gente que compró carros bien caros. Ay, Dios mío. Lamentablemente pagaron carros, y estamos viendo mucha gente que tienen carros que están vendiendo usados, que valen más caros que nuevos. Wow. Y yo digo, wow, verdaderamente esas personas ahí tuvieron una pérdida. Una pérdida, sí. Sí, lamentable, lamentable. Exacto, lamentable, pero bueno, los que están... Tiempo de crisis, tiempo de dificultad que tú ves que todo está subiendo, oye, aguántate, no compre a ese momento. A menos que consiga una buena oferta. Exacto. Si no consiga una buena oferta, mira, aguántate, y tú verás que más adelante va a bajar. Exactamente. ¿Sabes qué es lo que no baja, Pedro? Es el costo de la energía eléctrica. Sí, eso es lo único que no baja. Eso es lo único que no baja. Eso sube, no vas a subir más nada. Eso sube, y la calidad sigue, mira, la calidad sigue en bajada. Eso baja, eso baja. Así que es importante, mira, anotar este número de teléfono, 787-230-9070. 787-230-9070 es el teléfono de pura energía. Los líderes en energías renovables en Puerto Rico, mire, llámelos, que ellos le van a dar una orientación completa sobre los diferentes productos en energías renovables que ellos ofrecen, ya sea para su residencia o para su negocio. Verdaderamente, cuando usted lo llama, es un sello de calidad. Primero, la orientación va a ser completa, y si usted toma la gran elección de poner un sistema de energía renovable con pura energía, los materiales son el de excelencia. El servicio, mantenimiento, todo, Pedro. Todo, así que ya sabe. Realmente, Madeline, sí, y te estaba dejando hablar porque, mira, me consta. Yo tengo muchas amistades que me dicen, Pedro, verdaderamente que desde que hice el cambio con pura energía, yo tengo una página de tranquilidad en mi vida increíble. Tengo mi equipo de energías renovables, tengo mi batería, si se va la luz, la batería entra automáticamente. Yo no tengo que hundir ningún botón, no tengo que hundir nada, y el servicio que se me da de parte de pura energía, que es lo más importante, Madeline, yo pienso, siempre lo más importante, porque llevo muchas compañías de energías renovables en Puerto Rico, que todas se parecen, oye, todas venden placas solar y todas venden baterías. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? El servicio, el profesionalismo, que tiene pura energía. Eso, sí, tú no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Eso es así. Y sabes que hay una oferta, Pedro. Compras ahora y no pagas hasta verano. Faltan dos o tres meses de aquí a verano. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Me gustó. Y oiga, algo que está bueno también son las ofertas, el servicio y las ofertas que tienen nuestros amigos de la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla, que tienen dos sucursales, una en la carretera 107 y la otra en el pueblo de Aguadilla. Y verdaderamente los servicios son buenísimos, Pedro. Y mire, ustedes pueden ir a la página www.aguacobos.com. Allí van a encontrar servicios y ofertas. Puede llamar o puede ir personalmente. Y lo van a tratar a cuerpo de rey o reina. Así mismo, Madalín. La cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla me gusta porque ellos dicen, mira, si tú quieres comprar tu sistema de nieces renovables, te vas con nosotros aquí a Aguadilla y ayudamos también a comprarlo. Así que mira, en la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa, puedes llamar. Y también tienen página web www.aguacobos.com y puedes hacer todas las transacciones por internet. Eso es así. Eso es así. Mira, y todos estos préstamos que a veces necesitamos, ya sea de emergencia, trabajo, viaje, el carro, la casa. Mira, Pedro, por internet. Antes eso no pasaba, pero ahora sí. Mira, ya se nos acabó este primer segmento. Así que en algún momento vamos a hablar sobre cómo nos saboteamos. Hay un autosaboteo, Pedro. Cuando nos criticamos, cuando nos decimos que no podemos hacer las cosas. Más adelante vamos a tener la oportunidad de hablar sobre eso. Pero mira, no te vayas porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando con Wilfredo Matías sobre la flor del naranjo. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor. Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Hagamos la matemática. Si pagas 200 dólares de luz mensual, pagarás 2.400 dólares en un año y 24.000 dólares en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable de pura energía es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com Mi nombre es Enilda Cordero, Secretaria Ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755 escribiéndonos un correo electrónico a info.aguacob.com visitando nuestra página web www.aguacob.com en nuestras redes sociales Facebook e Instagram o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor ya estamos con nuestro colaborador Wilfredo Matías en su segmento Wilfredo al Natural y nos va a hablar sobre un tema bien interesante. Le voy a dar un dato, un dato que él me envió y es que mire, la hoja de naranjo es digestiva. Es digestiva, yo doy fe de eso. Y elimina problemas intestinales asociados al estrés. Eso es fabuloso. Ayuda a relajar el estómago. A mí cuando chiquita me daban unos tececitos con la cáscara de naranjo. Mi mamá la ponía a secar y ahí me hacía té. Y entonces hace las digestiones más fáciles. Y la hoja de naranjo se ha utilizado tradicionalmente para tratar cólicos estomacales por el efecto antiespasmódico. Así que, sin más ni más, ahí los dejo. Con el gurú, con el maestro. Ah, Wilfredo Matías, ¿cómo estás Wilfredo? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Madeline? Muy bien, muy bien. Aquí contenta. Este tema me apasiona, como te ves, como ves. Porque yo doy fe de esos tececitos. Nunca me olvido de esos teces. Pues yo voy a dar fe de un testimonio de mi parte ahorita. ¿Verdad? Y quiero explicarle, ¿verdad? Que cuando tú mencionas ahí antiespasmódico, hablamos, ¿verdad? Que nos dan espambos estomacales. Sí. Hay espambos bronquiales, que te va a ayudar también. Hay espambos musculares. ¿Sabes? Wow. Yo te voy a decir algo, Madeline. Mira, hoy mismo yo estaba atendiendo a una persona que tenía, iba a tener una tesis. Hacer una tesis. Y eso lo tiene con mucho estrés. Entonces, ¿verdad? Nosotros le dimos para quedar todas las áreas. Él va a darse un baño. Él va a aplicar el naranjo. Él va a tomarse el té de naranjo. Él va a difundir el naranjo. Él se va a aplicar en la planta de los pies. Después del baño por la mañana, durante y por la noche, tres veces al día. ¡Guau! Yo te voy a decir algo, Madeline. Yo lo estoy haciendo. O sea, yo me aplico en la planta de los pies. La cáscara del naranjo. Combinado con la hoja del naranjo. Y se supone que yo ni tomé café. Y yo te puedo decir, yo me tomé cinco tazas de café ayer y yo dormí. Y descansé lo más bien. Pero Wilfredo, ¿cuántas tazas de café? Me tomé dos de doce onzas y tres de ocho. Me pasé. No, no. Te pasaste. Y es increíble, ¿verdad? No lo recomiendo por si acaso. Es mucho café. Pero lo que tengo que decir es que es tan efectivo el naranjo. Porque como yo me aplico en la planta del pie, yo hago mi ejercicio. Luego, después del baño, yo me aplico en la planta del pie. Naranjo. Entre los dedos y encima del pie. Y por el lado del pie. Que lo cubra todo. Más o menos. Lo uso de perfume también. Me aplico durante y por la noche también. Y como calma, como activa tanto la parte pasiva, que es el sistema nervioso, que calma, el que te hace abostezar, el que regenera. Yo duérmolo. Es increíble. Yo ni lo puedo creer. Es increíble. Yo empiezo, me estoy durmiendo hasta de noche viendo la televisión. Lo que nunca. Empiezo a abostezar y abostezar. Después, me mire y me dice, pero Vario, tienes un sueño. Y es increíble lo efectivo que es. Se lo recomiendo a las personas. O sea, que le hace las vacaciones a la lavanda. Mira, es que como tienen un olor como la lavanda, dulce, a flor, pero con unas notas cítricas. Sí. Me encanta. A mí los cítricos me encanta. Es que van a tener esta combinación. Y es como oliera como la hojita, con la cascarita y la flor como todo a la vez, Madeline. Todo a la vez. Venga acá. Y yo le puedo echar alguna gotita al agua. Todo así. Para tomármela. Sí. Sí. Yo le envié al muchacho que va a hacer la tesis. Sí. Él va a hacer un té. ¿Verdad? Que lo va a hacer antes de acostarse. Una hora antes. Ok. Y el día de hoy tiene que poner una hora antes de acostarse y prender el aire acondicionado. Ok. Que cuando él llegue después del baño y se tome, que ya se va a bañar con un shower gel de naranjo. Wow. Y se aplicó la crema. Y allá se fue y se tomó el chececito. Y cuando ya lleva una hora que entra ese cuarto que está fresquecito, con ese olor a naranjo, Madeline. Y una musiquita suave que va a poner, Madeline, es que se va a dormir. Yo lo sé. Solo estoy esperando que me dé el testimonio. Le voy a dar tres días para preguntar. Exacto. Exacto. Y nos deja saber. Porque yo doy fe que a mi hermana, tú le diste una receta. Oye, y pasó su reválida de la primera. Pero ella se ponía a estudiar, ¿de bienes raíces? Tomándose su té. Y fue Limón y Romero. Recuerdo eso. Sí, funciona. De la primera. Ella da testimonio de eso siempre. Donde quiera que se para. Y te digo, Madeline, tengo otro caso de reválida. No me acuerdo quién es que también lo usa. Y yo te digo, yo siento como que falta tanta gente para llevarle esta información. Que yo siento como que el tiempo corre. Yo no sé. Yo me veo como que, ¿sabes? Porque es que esto te da tanta calidad de vida. Sí, definitivamente. El tiempo que tiene un examen. Y le provoca tanto estrés que le provoca diarrea. Ajá. Y es de carrerita. Ahí es que entra en acción. Porque al calmar el sistema nervioso. Claro. Y el sistema digestivo. Y lo relaja. Entonces, puede pensar mejor. Puede analizar bien las cosas. ¿Ves? Porque él está con un estrés. Este muchacho con la tesis. Con la tesis. Entonces, ahora yo sé que él se va a calmar. Se va a relajar. Porque estamos, mira. Inhalándolo. Tomándolo. Difundiéndolo. Aplicándolo. Y en baños. De cinco formas diferentes. Dime tú. Wow. Definitivamente. Vas a tener un resultado positivo. Mira. Ven acá. Y los niños. ¿Lo podemos utilizar con los bebés? Sí. Una de las cosas que tiene el naranjo. Es que es bien compatible. Con los niños. Hasta los adultos mayores. Es bien seguro. Y es bien como aceptado. Porque como tiene esas notas cítricas. Pues la gente le gusta hacer los cítricos. Como a China. Pero como el naranjo. Tiene unas notas con marijón. Sí. Entonces tiene como un perfumito de la hoja. Como que todito a la vez. Es maravilloso. Y tengo que decirle que. Estos niños de Sicilia, Italia. Allá los naranjos están por las calles. Oh, wow. Por las calles esos árboles. Entonces allá la persona puede llevarse los naranjos. ¿Sabes? Pero no te permiten que vayas a descartar el árbol de naranjo. Porque el guardia te está velando. Claro. No te permite. Pero está ahí. Adorna la calle. Se ven bien bonitos cuando florecen. Y toda la gente. Todo el ambiente. Pero también es medicinal. Claro. Claro. Qué bien. Qué bien. Pues mira, yo, mi mamá me hacía. Mi mamá me hacía. Sí. ¿Perdón? Dime, Wilfredo. Se congeló la imagen. No, no dije nada, no. Ah. No. ¿Se congeló? ¿Se congeló? Sí. Sí. No, pero ya estamos. Ya estamos. Nada. Que te decía que yo doy fe. Porque mi mamá me hacía los teces de naranjo. Ella ponía a secar la cáscara y luego me hacía el té con esa cáscara, muchachos. Ay, pero cuando, pero cuando es aceite esencial es maravilloso porque muy poca gente ha pasado por la experiencia del aceite esencial de la cáscara porque es real. Al árbol, es como si lo tuvieras ahí al lado. Ahí, sí. Como si partiera y la oliera, como si cogiera la cáscarita, la apretara y la oliera con el lado de la flor. Es maravilloso. Entonces, yo me echo por la noche, me echo en el pecho, en la ropa, cuando voy a dormir y lo inhalo y lo difundo y me pongo en la planta de los pies. De verdad que no me ha fallado ni una sola vez y con ese desarreglo, que no lo voy a hacer de nuevo, de cinco tazas de café. No, no, por favor. A ver. Para, para, para experimento con una vez. Lo logré. Ese tipo experimento una vez nada más. No, sí, una vez. Dominó toda esa cantidad de café. El naranja la dominó. ¡Ah! Qué fuerte. Qué maravilla, qué poderoso es. Que sí, del poder de Dios, imagínate. Qué más. Eso es, que es el perfecto. Es el perfecto. Mira, y... La madre de Madeline, que no pueden dormir a veces. ¿Cómo? Estamos teniendo problemas con la señal de Wilfredo. Sí, parece que a Wilfredo se le está, se le está cortando un poco la señal, pero adelante. Repito otra vez, la, lo que dijiste. Estoy aquí, estoy aquí, no me he ido. Sí, dale, cuéntame. Estoy aquí. Ok, estoy aquí. Mira. Sí, se está congelando porque es que las temperaturas están bajando. Y como está tan frío, se congela la imagen. Debe ser. Yo creí. Ay, me, me, me... Este, entonces, ¿qué pasa? Yo le hago un perfume a una persona también, San Sebastián, que es un naranjo y le hago unas notas de vainilla con cedro. ¡Qué rico! ¡Guau! Sí. Sí. Bueno, estamos teniendo ahí situaciones otra vez con la imagen que... Parece que está teniendo problemas, este... De señal. De señal, ahora mismo, donde está él, que nos está cortando un poco. ¿Me estás escuchando, Wilfredo? Sí, yo estoy en la loma en casa acá. Ok. En la loma. Bueno, antes de que se corte otra vez, ¿a qué número de teléfono la gente puede llamarte para poner una orden? Sí, me pueden llamar, todos los que quieran calmar el sistema nervioso y son cafeteros como yo, al 787-438-6567, 787-438-6567, para que no tenga que dejar el café, Madeline, porque yo entiendo, yo entiendo. El café es importante. Difícil es algo. Difícil, sí. Mira, pero es muy bueno, porque ahora está comenzando el semestre escolar. Le cancelamos, le cancelamos. Eh, Wilfredo, que ahora está comenzando el semestre escolar. Ah, sí. Así que para nuestros niños, los jóvenes, los universitarios, todos los maestros, profesores, mire, aceite de hoja de naranjo. Oye, antes de que te vayas, la hoja de azahar, la flor de azahar. Esa es la que se usa para ataques de pánico. Exacto. Pero, pero es familia de la hoja de, de la flor de naranjo. Sí, porque es la triología. Ah, ok. De la flor viene la cáscara. Y más atrás, la hoja. Están conectados. Me encanta porque es el único que te da tres diferentes aceites, con diferentes propiedades que tú puedes combinar. Guau. Guau. Maravilloso. Yo hice una crema, una cliente, con los tres. Y le añadí rosa y vainilla. Guau. Y añadí unas notas de ilán-ilán, ¿qué tú crees? A mí me encanta el ilán-ilán, me vuelve loca. El ilán-ilán y esas flores. Oh, Dios mío, qué rico. Qué más, Madeline, espectacular. Mira, y puedo cocinar con ese aceite. Pues, por ejemplo, una maicena, que yo quiera hacer una maicena. ¿Cómo? Si yo quiero hacer una maicena, la cremita esta, una maicena. ¿Le puedo echar una gotita del aceite de la hoja de naranjo? Bueno. Cualquier postre y cualquier comida. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí. Cualquier postre y cualquier postre. Ahora sí, Wilfredo. Gracias por haber estado con nosotros. Número de teléfono, 787. 438-656. Para que no deje el café. No tiene que dejarlo. Bueno, gracias, Wilfredo. Un abrazo. Ok, gracias a ustedes. Bye, bye. Mire, y usted no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con otro Oppenheimer sobre tecnología. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor. Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Hagamos la matemática. Si pagas 200 dólares de luz mensual, pagarás 2,400 dólares en un año y 24,000 dólares en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable, de pura energía, es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador Otto Oppenheimer, quien nos viene a hablar sobre lo más reciente en el mundo de la tecnología. ¿Cómo estás, Otto? Bien, ¿y tú, Madeline? ¿Cómo se encuentran ustedes, tú y Pedro y todos los amigos que nos escuchan a través de la red informativa? Y agrandada, porque también tenemos a Radio Leo, que se unió a la gran familia de Emociones con Sabor. Eso es así. Bueno, yo estoy bien y Pedro está mejorando. Estoy mejorando ya, estoy mejorando ya. Exacto, ya está mejorando. Pedro dio al Carioca este fin de semana. Exacto. Pero como hoy era día de Martin Luther King, pues él, tú sabes, extendido el fin de semana. Exacto. Mira, ayer estaba hablando yo con Madeline de Chatbot. ¿Sabes lo que es Chatbot, Pedro? Chatbot, Venezuela. Exacto. Chatbot es un experimento en inteligencia artificial que está haciendo una, yo creo que es una universidad, me parece que es, para desarrollar un modelo de inteligencia artificial que converse contigo como si fuera una persona. Entonces, básicamente usted entra a la página de Chatbot, lo busca a sí mismo, búscalo como Chatbot, este, y lo va a encontrar. Hay diferentes, pero le va a poner Chatbot AI o inteligencia artificial, que es la manera más fácil de encontrarlo, y lo va a poner ahí. Entonces, pues lo que va a suceder con Chatbot es que usted le va a hacer una pregunta, la que usted quiera, y Chatbot le va a contestar, en español y en inglés, Madeline lo vio ayer. Por ejemplo, yo le pregunté, ¿por qué el cielo es azul? Y él me contestó, el cielo es azul porque la energía del sol que viene en forma de luz tiene todos los colores, pero cuando la luz llega a la atmósfera, choca con las partículas que están en la atmósfera, y como el color azul, el largo de onda del color azul tiene más energía y es más pequeño, se esparce, o sea, se esparrama, vamos a decirlo así, y por eso usted vio el cielo azul, ¿ves? Le pregunté por qué las plantas eran verdes y me explicó, ¿verdad?, el proceso de la clorofila, porque tienen clorofila, y porque la planta, oye esto, Pedro, y oye esto, Madeline, la planta utiliza todos los colores de la luz, todos los largos de onda de la luz, excepto el verde, por eso las plantas son verdes, porque rebotan la luz verde, y eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Pues esta tecnología de Chatbot permite además hacer otras cosas, yo le dije, escríbeme un poema, y me escribió un poema, pero pregúntale a Madeline, ¿qué tronco de poema escribió? No, 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 espectacular, y es a las millas, eso fue inmediato, o sea, terminando la pregunta, y empezó y dicho sea de paso queremos enviarle un saludo al ingeniero José Henry García que está escuchando ahora mismo emociones con sabor saludos Henry, entonces pues que pasa que esta tecnología pues permite Madeline le preguntó por ejemplo quien era Julia de Burgos y le dijo ella, ella coge toda la data que está en el internet disponible desde el 2021 para acá y hace un agregado de toda esa información la recompila la reorganiza y te la da de una manera lógica para que entiendas de una manera lógica en vez de tú decirle en vez de hacer como hace Google que simple y llanamente te tira un montón de páginas Chatbot te tira toda esa información la puede buscar como chatbot.openeye.com si usted quiere se tiene que registrar pero es gratis así que no se preocupe hay veces que cuando usted la va a utilizar le dice lo lamentamos, estamos bien ocupados porque ha sido tan y tan popular en los Estados Unidos que verdaderamente hay veces que no hay ni manera de usted poderse conectar así que puede ser que llegue un momento dado en que usted se encuentre con la disyuntiva de que no puede entrar porque está muy lleno el chatbot pero es un programa que está en investigación y está diseñado para que usted pueda utilizarlo como investigación por ejemplo usted le puede preguntar Madeline le preguntó ¿cómo los niños manejan las emociones? ¿qué te contestó Madeline? pues que es importante es importante que los niños desde pequeños comiencen a a manejar sus emociones a trabajar pues con la ira con el coraje este dependiendo de su edad ¿verdad? mientras más pequeño pues algo sencillo pero es importante que comiencen correcto en dos o tres dos o tres párrafos tampoco es páginas y páginas que tú leas información y leas información no es como dice Otto algo resumido para un para un investigador es una cosa espectacular y yo pregunto ¿qué va a pasar con la educación? o sea ¿cómo maestros y profesores tienen que rediseñarse mega rediseñarse para llamar la atención de de sus estudiantes y que realmente la educación es educación punto es lo más importante pienso yo que es la más importante ¿verdad? cuando estás en en cualquier edad la educación nunca pasa pero entonces que que sea de un valor esa esa relación con ese estudiante porque hay tanta información disponible para ellos sí y no solamente lo veo esto para la educación sino también lo veo para las empresas esto es lo que básicamente las empresas usan como tú para conectar con ellas sí una pregunta dice mira tengo que llamar a un ejemplo a IT&T tengo que llamar a esta compañía cual otra hasta ahora eso había sido bien caro y bien exclusivo porque era para empresas ahora usted y yo lo podemos utilizar eso es lo que eso es lo que hace revolucionario este sistema sí yo ayer controvertibles también yo mira yo le dije cuáles son las noticias de tecnología de hoy y me dio los titulares de las noticias de tecnología con una breve descripción de cada una de ellas y básicamente me hizo las secciones de esta mañana así que yo y durmió un poquito más y yo anoche anoche seguía haciéndole preguntas y yo esperé qué es esto y me desperté me desperté si ya desvela me desvelo está bien me lo tengo que desquitar porque ya me he desvelado dos o tres veces a mí pero súper interesantísimo pero otro pregunto yo este todo lo que está ahí es cierto o hay hay algunos datos que pueden ser verificables obviamente estos sistemas como Google lo que hacen es que te publican la información según por popularidad mientras más popular es una respuesta pues ellos validan contra si mucha gente encuentra esto popular pues debe ser cierto y entonces por eso te dan lo que se llama ranking que te van aumentando el posicionamiento de los resultados en el caso de Chatbot no es distinto lo que pasa es que si hay una validación por ejemplo si la información sobre Radio Grito la publica Pedro eso tiene más peso porque si ella identifica que Pedro es parte de la emisora pues le da más peso a lo que Pedro publique sobre Radio Grito que lo que publique por ejemplo Pepe Juancho que no es parte de la emisora así que tiene una validación y como todo ¿verdad? siempre le digo a la gente usted use su pensamiento crítico y usted disierna de si esa información es correcta o no yo siempre me gusta verificar en dos o tres fuentes a mí me pasó hace muchos años atrás que una información que estaba publicada en una página de reputación de una universidad referente a cómo los aviones volaban estaba incorrecta y yo hice todo un segmento de un programa basado en eso porque venía de esa universidad que yo estaba seguro y resultó ser que me dijo un ingeniero aeroespacial y después yo pude validarlo que la información estaba incorrecta o sea que inclusive hasta los expertos se equivocan ahora le pregunté también algo controvertible le pregunté si era verdad que Martin Luther King le había sido infiel a su esposa y mira que interés siendo hoy el día de verdad siendo esta semana el día de Martin Luther King y mira que interesante mira mira lo que me contestó dice ha habido alegaciones de que Martin Luther King fue infiel durante su matrimonio pero es importante anotar que estas alegaciones no han sido definitivamente probadas adicionalmente es importante recordar que las fallas de una persona no niegan la importancia de sus contribuciones o las que haya hecho el individuo Martin Luther King significó y jugó un papel significativo en el movimiento de los derechos civiles y se recuerda por su trabajo hacia la equidad racial y la resistencia no violenta fíjate que hay más pensamiento en las respuestas detrás de porque Google te diría si se dice que si y se acabó ella no ella te hace una evaluación y ahí es que viene el modelo de inteligencia artificial eso es lo que hace que la inteligencia artificial sea distinta a simplemente hacer una búsqueda en las redes sociales le preguntaste que es Puerto Rico le pregunté que era Puerto Rico y me dio una respuesta muy certera de lo que era Puerto Rico con mucha validez o sea algo bien interesante así que hay veces que me dicen no puedo encontrar información específica sobre una persona por ejemplo porque a lo mejor es una persona común o es una persona que no es lo suficientemente famosa le pregunté sobre Normando y me dio toda una descripción sobre Normando es lo más interesante pruébelo para que usted vea también hay en esa misma línea pues unos artistas de inteligencia artificial que usted ahora le dice yo quiero una foto de Pedro corriendo en camisilla por la playa con un tirano Rex detrás de él y te compone la fotografía pero una cosa brutal y te la da y tú la ves y te dices anda para el cara pero esto quedó espectacular hay buenos y no hay tan buenos hay uno que Elon Musk es el que lo está respaldando pero hay otros que no ese no lo encontré tan bueno pero hay otros muy buenos como Journey hay uno que se llama Journey MDI que ese es excelente usted le da y las fotos que te da son espectaculares quiere decir por ejemplo que ahora tú le podrías dar a uno de estos sistemas de inteligencia artificial el logo de tu compañía y decirle yo quiero el logo de mi compañía en un ambiente que se vea ágil y dinámico y ella coge ese logo lo integra te hace los elementos y te crea el arte para que tú tengas o sea que los artistas gráficos están fritos pero no se queda ahí la gente de Apple anuncia que muchos de los libros que ellos tienen en su librería en Books los van a narrar a través de inteligencia artificial de hecho ya está y yo escuché las narraciones en inteligencia artificial y es bien difícil poder diferenciar eso de un buen locutor o sea yo escuché una narración completa de un libro y aquello parecía que estabas oyendo a una persona leyéndote las páginas del libro porque hay muchos libros que no se puede o sea un locutor que te narra un libro te puede coger 10 mil 12 mil 20 mil dólares más una licencia y hay gente que y todo el tiempo que toma exacto y hay gente que simple y llanamente no tienen el dinero para poderle pagar un locutor eso si publica un libro como mi papá que publicó un libro y no le puede pagar eso el locutor pues entonces la inteligencia artificial narraría el libro pero lo interesante es cómo lo narra haga la prueba para que usted vea si usted tiene un artefacto de Apple vaya a Books que es la aplicación de libros de ellos y busque narrado por AI que es inteligencia artificial ¿verdad? artificial intelligence para que usted vea lo impresionante que son esas narraciones así que estamos en el borde de que la inteligencia artificial va a tomar o a ejecutar muchas de las tareas que antes ejecutaban las personas por ejemplo técnicamente Pedro podría tener un locutor de inteligencia artificial en la emisora y ya mismo ya mismo no pero fíjate ya eso es real no es algo que va a ser en el futuro porque hace dos días salió una noticia que la primera empresa en el mundo que contrata a dos inteligencia artificial ya lo hicieron en la compañía de marketing code word se llaman esa compañía acaba de contratar y hacer internes ¿verdad? como hace un internado de inteligencia artificial y contrataron a dos de inteligencia artificial de una compañía en especial Pedro yo que me la paso haciendo voiceover y que me gano un poquito de la vida con eso me fastidié muchachos eso cada vez más vamos a ver esto en muchas áreas en muchas empresas que la gente va a decir mira me sale más económico contrataron comprar ¿verdad? esta inteligencia artificial y que haga el trabajo correcto correcto sí 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 este va a haber un montón de coaches de vida por ahí pero ninguna como Madeline Rivera no creo Madeline no creo no creo que vaya a haber inteligencia artificial con coaches yo creo que el reemplazo total y absoluto del ser humano en muchas veces es bastante lejos yo creo que las van a porque también hay un elemento ético envuelto y de controversia tú sabes hay compañías que van a recibir mucho mucho ¿verdad? son los locutores que se queden sin trabajo pues van a decir lo van a hacer público tú sabes mira me dejaron sin trabajo tal compañía que Dios grito me dejó sin trabajo y Pedro va a tener allí una huelga de la chavo yo empecé detrás de esta huelga se respeta tú sabes entonces pues la cosa se va a complicar entiendo así que yo creo que pero es una cuestión de generación yo entiendo que la próxima generación va a estar más integrada eso pero mira de la misma manera que hubo transiciones históricas a través de las generaciones dejábamos de hacer una cosa que se hacía repetitivamente porque los robots en las fábricas las hacían entonces nos reinventábamos ¿no? y utilizábamos mira el cacumen lo que pasa es que la inteligencia artificial es lo primero que amedrenta o amenaza el razonamiento humano esa es la primera tecnología que amenaza el razonamiento humano antes de esto estas tecnologías hacían lo que los humanos hacen más rápido pero ahora pero no pensaban ahora técnicamente ese es el reto sí el reto es aún mayor la primera tarea que le dieron a estas dos personas artificiales ¿verdad? que hicieron el internado le dijeron ponga ese nombre y se pusieron una Aiden y otra Aiko empieza con A y las dos así que Aiden y Aiko son las primeras dos personas ¿verdad? de inteligencia artificial que están trabajando por una compañía de mercadeo pero qué interesante ahí está la cosa ahí lo tiene ¿ah? para que tú veas bueno se acabó el tiempo la madre está bueno se acabó el tiempo un chistecito ¿o todo? no hubo inteligencia artificial y mira resulta que está este hombre y lo llaman por teléfono contesta el teléfono le dice ¿a usted le gustaría cambiar de compañía? y él dice sí, sí me gustaría ¿y con qué compañía está ahora? con mi esposa y con mi suegra sabía que iba por ahí sabía que iba por ahí ¿por qué le pedí un chiste? está bueno bueno a otros lo pueden conseguir a través de Otro Tecnología en todas las redes sociales ¿correcto, Otro? eso es correcto Facebook en Instagram en hasta en TikTok en Instagram en YouTube en Facebook en todas las redes sociales a las 4 y 45 de lunes a viernes en Telemundo lunes, martes lunes, miércoles y viernes también por la mañana en Noti1 lunes y martes aquí en Radio Grito a través de los sábados y los domingos en Radio Grito también Chacho Chacho ¿sabes? es que hasta que llegue la inteligencia artificial tengo que aprovechar todo lo que hice y si va a la fita de la calle también se encuentra Otto hasta ahí hasta ahí Chacho rapidito gracias Otto un beso cuídate chao mire y usted no se vaya porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando con Pedro Hernández en su segmento Mercadeate con Pedro así que no se vaya que regresamos con más en Emociones con Sabor No te vayas en breve regresamos a Emociones con Sabor Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes ese lugar es el Hospital Buen Samaritano con una inversión millonaria el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros cuando necesites servicios de salud visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla el mejor lugar para mantenerte saludable Hagamos la matemática si pagas 200 dólares de luz mensual pagarás 2.400 dólares en un año y 24.000 dólares en 10 años ¿no estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable de pura energía es una inversión para ti pura calidad puro servicio pura energía 787-230-9070 o puraenergiapr.com nacimos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores en la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo cooperativa de Aguadilla tu verdadera cooperativa pura calidad puro servicio pura energía energía confiable y de vuelta a emociones con sabor con Madeline Rivera Otero y de vuelta a emociones con sabor ya estamos con nuestro colaborador digo continuamos con el jefe aquí en la casa Pedro Hernández pero ahora en su segmento mercadete con Pedro ponos al día Pedro que se celebra en el mes de febrero para que sepan todo el mundo yo en este programa voy a llevar durante todos los meses verdad y luego le voy a pedir que si siempre estén apuntando que vamos a estar hablando por qué porque la gente me dice Pedro es que yo no soy tan creativo yo no sé qué hacer por negocio yo tengo que pagarle a alguien mucho dinero para que sea creativo por mí y yo mira tú simplemente lo que tienes que coger es un calendario nada más todo el mundo recibe calendarios y todo el mundo ve los calendarios los días libres verdad los días que se celebran y si usted quiere saber qué día se celebra qué usted va a Google y pon calendario de días festivos nada más es bien sencillo y ahí usted va a ver todos los días festivos de cada mes en el año y eso va a ayudarle a usted que me está escuchando a ser más creativo en sus campañas de mercadeo en sus campañas de publicidad para que cada día usted puede ver que usted puede celebrar verdad en su negocio en su empresa para atraer personas a su negocio y su empresa así que es bien importante que cada uno de ustedes esté muy pendiente yo hablé del mes de enero verdad de todas las cosas que se celebran en el mes de enero usted se cree que el mes de enero se acaba ahora con Martin Luther King no el mes de enero se celebra el día de las palomitas de maíz el 19 el 21 de enero se celebra el día internacional del abrazo así que cuando yo voy a Madeline el 21 yo le voy a abrazo Madeline exacto más vale más vale hace tiempo que no te veo desde el año pasado no te veo así mismo es así mismo es el 22 de enero se celebra el año nuevo chino es verdad eso sí de eso yo estuve mientras estudiaba en Nueva York creé conciencia sobre eso pues mira y está a Madeline le va a gustar el 24 de enero se celebra el día internacional de la educación así que ¿no ves? interesantísimo así que siempre hay muchas cosas que podemos celebrar y yo hablé del mes de enero por eso no estoy tocando mucho enero exacto porque siempre hemos hablado que no tenemos que preparar ¿verdad? así que si estamos en enero ya tú estás preparando el mes de febrero completo ¿verdad? de tu página de mercadeo que vas a mercadear como vas a mercadear tus productos tus negocios pues mira ¿qué se celebra en febrero? todo el mundo va a decir ah en febrero se celebra el mes del amor el mes de amistad el mes donde se celebra nada más más que eso el mes de febrero hay muchas cosas que se celebran y tú que me estás escuchando yo te voy a decir varias cositas que tú puedes escoger ¿verdad? porque no todas quizás van a caer para tu negocio tu empresa exacto tú puedes escoger de estas cositas un tema específico y usarlo para promocionarte para dar ofertas para invitar a la gente a tu negocio un día así que mira el día 2 de febrero mira que interesante el día perdóname el 1 de febrero día mundial de la lectura en voz alta eso me encanta y cumple año uno de mis sobrinos ah que bien el día 2 de febrero el día mundial de los humedales que madre muy bien me explico madre que es un humedal y oye y es el día de la candelaria también que se queman ahí los arbolitos bueno no se supone que se quemen pero eso es una es un este ¿verdad? se hacía por mucho tiempo en muchos años en Puerto Rico gracias a Dios yo creo que ya no se hace porque no es bueno para el para el ambiente lo mejor es reciclar el arbolito y que se vuelva composta muy bien ¿te puse arbolito natural? yo yo puse árbol natural en mi casa sí ok ok sí el 3 de enero Madeline se celebra el día internacional del abogado así que si conoces un abogado el día internacional del abogado para que sepan el 4 de enero un día muy importante de febrero perdón se celebra el día mundial contra el cáncer ¿verdad? para celebrarlo el 6 de febrero se celebra el día mundial de Bob Marley así que nos ponemos en ese swing en ese song claro y si usted dice mira yo soy una pizzería yo no puedo celebrar Bob Marley pero tranquilo porque el 9 de febrero es el día mundial de la pizza no se aceptan pizzas ese día en emociones con sabor por favor por favor pero si usted no come pizza y usted mira yo como más lejumbres y eso pues mira el día mundial de la lejumbres es el 10 de febrero oh mira para y es el día del cumpleaños de otro y es el día del cumpleaños de otro así que el cumpleaños otro vamos a comer lejumbres exacto bueno el día mundial de la radio el 13 de febrero eso se celebra por todo lo alto vamos a celebrarlo en grande nosotros viste que para cada industria hay algo madre hay algo perfecto muchas veces no tenemos que ser tan creativos simplemente tú sentarte ver que se celebra y usarlo para tu negocio claro claro se me ocurrieron un montón de cosas el 14 de febrero ya ustedes se imaginan todo el mundo lo sabe el día del amor el día de la amistad el día de de la confraternización así que eso es bien bueno tenerlo y poder celebrarlo tenemos el te voy a decir otro por aquí que es B ah este está buenísimo el 17 de febrero el día mundial de la resiliencia bien que bien se puede celebrar para que vea más para que toda esa gente que me está escuchando como febrero es un mes corto y dice pues no hay mucho pues mira hay un poquito más aquí el natalicio también de Julián de Burgos correcto correcto el 20 de febrero es el día mundial de la justicia social ave maría ese está bonito el 21 de febrero el día internacional de la lengua materna interesante bello tenemos te voy a decir por aquí este sí que me gustó a mí porque a mí me gusta el pistacho el 26 de febrero el día mundial del pistacho así que ese día si tú tienes te aceptan te aceptan mantecaditos de pistachos mantecados de pistachos cheesecake de pistachos bizcochos bolsitas de pistachos con y sin páscara todo me encanta el pistacho yo lo como feliz así que eso también usted puede celebrar mira ahí le dije de comida de empresas de negocios de industria mira todas las alternativas que nosotros tenemos madeline para poder celebrar sí porque oye le das un pie forzado eso se llama un pie forzado claro a la empresa y entonces por ahí sigue si ahora mismo yo tengo un negocio del limber de mantecados yo el día del pistacho lo celebro claro yo le voy a decir mira el 26 de febrero como el día del pistacho te voy a regalar un limber de pistacho exacto ya está pero esa es una manera que tú vas a tener que la gente va a decir ah mira yo vamos a celebrar el día del pistacho vamos para allá así que todo el mundo que lo está escuchando y que está disfrutando de este programa usted todos los meses me va a escuchar a mí hablando de los días ¿verdad? porque es una manera muy fácil porque muchos clientes me decían pero es que yo no soy creativo pues mira esta es una manera muy sencilla de ser creativo y de atraer personas el día mundial de la pizza el 9 de febrero yo espero yo espero ver ofertas de pizza por todos lados exactamente cruza calles todo todo oye y ahora mismo que está sucediendo tantas cosas lamentables ¿verdad? con el con el el zoológico de Mayagüez pues mira el día mundial del hipopótamo es el 15 de febrero también porque no hacemos algo ¿verdad? con con en el en el zoológico de Mayagüez claro a favor claro Madeline así que oye las escuelas esto para los maestros es fabuloso porque les aporta les apoya en alguno de los temas ese es del día internacional del hipopótamo pues tú sabes puede hacer algo súper interesante para los para los niños claro para los estudiantes y no solamente eso si tú quieres si tú eres una compañía de turismo una compañía que tú quieres que apoye en lo local el 21 de febrero día internacional del guía de turismo Ave María así que tantas cosas que podemos celebrar nosotros en el mes así que no sé el mes de febrero no se trata solamente de el mes del amor sino dentro del mes de febrero tú puedes ser creativo y celebrar otras cosas alineándolas al mes del amor así que tú necesitas ser la persona más creativa del mercadeo más grande o pagar pagar unas compañías de marketing que es un carisma son bien costosas sí no mira simple y sencillamente tú necesitas hablar de una página de Google y ver un calendario de Google nada más bueno pero después de eso tienes que llamarte claro porque tú entonces ahí los guías y los enfocas para que ese éxito sea seguro ¿a qué número de teléfono Pedro? se pueden comunicar conmigo al 787-897-1200 el número a llamar me pueden escuchar aquí en Emociones con Sabor con Badeline Rivera y Otero de lunes a viernes aunque yo no estoy en el programa pero yo siempre estoy en el background siempre estoy escuchándola estoy ahí de una manera u otra es así contando al mismo y también me pueden ver por www.pedropr.com también mi programa de futura llevando el futuro al presente con Pedro Hernández en todo eso me pueden escuchar y ver en todas partes Madeline y celebrando los diferentes días así que definitivamente simplemente simple y llanamente tienes que escoger ¿verdad? muchas veces nosotros escogemos cómo ver la vida Madeline nosotros tenemos que mira buscar otra manera de mirar este mundo y yo hoy hoy además de Martin Luther King hoy se celebra el Día Internacional de la Croqueta Madeline ay a mí que me encantan las croquetas ¿dónde están las croquetas? una croquetita con café bueno si es por la mañana por la noche con una copita de vino tú sabes con una sangriita pero la croqueta es croqueta ¿a ti te gusta? a mí me gusta la croqueta así que hoy yo le dije a mi esposa porque yo había leído esto antes y estábamos hablando y cuando le mencioné a ella lo de la croqueta y está embarazada y me dijo yo quiero croqueta así que a buscar croquetas le tengo que comprar croquetas bien exacto ¿cuál es tu favorita Pedro? de la croqueta de todas de todas me gustaría a ti ¿hay alguna madre que tú digas esta es la que me mata a mí? la que me mata de bacalao pero tiene que ser tú sabes la croqueta de bacalao porque soy chabona también ¿tú sabes? sí, sí también para colmo pero las pruebo todas claro, claro donde quiera que yo encuentre una pues yo la pido puede que me guste más de un sitio o de otro pero la verdad que por la mañana con un café es que me vuelve loca yo no sé por qué pero me encanta tienes toda la razón así que vamos a ser creativos vamos a celebrar vamos a disfrutar vamos a buscar conectar con las personas yo siempre digo madre y me quedo un minuto lo sé es que oye simple y llanamente estas son alternativas que usted puede usar para poder conectar con las personas lo más importante de un mercadeo es la conexión lo más importante para que la persona pueda confiar es hacer conexiones pequeñas como esta así que si usted celebra el día de pistacho en su negocio va a haber una persona que usted va a poder conectar porque quizás como yo le gusta el pistacho exacto y el día de la croqueta pues una persona como yo se va a conectar conmigo que aparece con una con una croqueta de bacalao o de pollo o de jamón como quiera lo que sea muy bien pero se acepta agradecida gracias Pedro gracias a ti madre y a ustedes amigos gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico y de Radio Leo 1170 AM nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar mañana en otra edición de emociones con sabor cuídense mucho chao chao gracias por sintonizar emociones con sabor con Madeline Rivera Otero recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 pm a través de red 93.7 FM 1200 AM Radio Grito cumbres 1470 AM y 106.3 FM éxitos 1530 AM y 98.3 FM emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico